Hola, os voy a enseñar mi pisito. Es pequeñito, pero muy bien apañado. Esto lo puse para tapar un agujero que tenía en la pared. Ahora voy a quitarme esto y vemos el resto. Está un poco desordenado, pero es que me paso el día leyendo. Ahora me estoy leyendo este. Y además de leer, también me gusta sentarme aquí y ver pasar a la gente. No pasa mucha gente por esta calle, pero ahí enfrente hay un colegio y me entretengo viendo pasar a los críos. Bueno, y cuando no hay movimiento, me gusta el cine de indios y vaqueros y me entretengo viendo alguna película. Esto de las cajas es que se me rompieron y mi sobrino me las metió aquí, pero dentro hay películas de homebine. Y esta es mi cama, que también es el sofá. Esto lo uso de cojín. Y nada, esta es mi casa. Espero que os haya gustado y me mandéis a vuestra reportera, que la he preparado mi postre favorito.